Ya me lo besé. No puedo hablar. Me hice la cirugía. No puedo hablar. Déjame llamar al doctor. Dice que no me mueva la boca. Por algunos meses. Tengo la boca mala. ¿Dónde está el pelo? No puedo hablar. Espérate. Doctor. Doctor. La boca no la puedo mover. Oh, yeah. ¿Cuánto va a tardar así, doctor? ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Que qué? Seis meses. La cirugía. ¿Cuánto le debo, doctor? Cuando Joseito me vea se me vuelve loco. Porque no puedo besarlo por seis meses. Y este comorazo le gusta vetar. Doctor. ¿Cuánto te debo? Es que cada vez que hablo me río y hago así. Aquí viene Joseito. ¿Cuánto le debo? Me tengo que esconder. Doctor. Después le mando el resto de seis mil dólares. Oh, yeah. Gracias. Gracias, doctor. Déjame ponerme un poco natural así. Así. Que no lo note. Déjame. A ver si me tapo con la bufanda la boca. Ok. Hola, Joseito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido todo el día? ¿Lo has pasado bien? Dime. Oye, Sorito. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes la boca tocida? ¿Mujer qué te hiciste ahora? ¿Y esa boca tocida? A ver la boca. ¿Qué te pasa en la boca, Sorito? ¿Qué, qué? ¿Qué? No entiendo lo que tú dices. Tocida. A ver la boca. ¿Qué te pasa en la boca, Sorito? ¿Qué? ¿Qué tú dices? Diga lo que diga. Diga lo que diga. Diga lo que diga. Piense lo que piense. Una bemba. Diga lo que diga. Es una bemba. Esto no se llama bemba. Esto se llama labios. Esto no se llama bemba. El tío lo llaman bemba. Tú sabes cuánto me costó. Tú sabes adivina cuánto me costó. Y cuando termine todo esto voy a lucir bella. Mira. Mira. Voy a lucir preciosa. Adivina cuánto me costó. Si te costó más de 6.000 dólares. Yo espero. Yo espero. En esta casa. Una Barbie. Una Barbie. Que camine para allá. Una Barbie. Una Barbie. No me asustes. Yo espero una Barbie. Sí. Tómate 6.000 dólares. Así que dímelo. Cálmate que no es para tanto. No es para tanto. El dinero viene y va. Viene y va. Una Barbie. Una Barbie. Un sonido. Oye. Un sonido. Y da repente. Qué no se llama Vemba no se llama Vemba pero eso tambien es artificial esas cosas que yo estuvo tocando por años eso es artificial se te va a explotar una Dios Santísimo ayúdame ayúdame oye oye se me explotó una se me explotó no puedo ver